Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas de supermercados Lidl a partir del catálogo del día 17 de marzo Lidl avanza desde el lunes día 7 pues nuevas secciones que te vas a encontrar en tienda próximamente Al de Lidl Plus hemos activado los cupones, ya sabéis que a través de Beru y la web tenéis debajo acumulas cashball 3,50% salvo que cambie el porcentaje los gastos de envío por pedido, si compras en la web online son de casi 4€ y ya hemos visto que el lunes hemos tenido herramientas, artículos para el coche y también sabemos que hay distintos catálogos, puede ser que el lunes te hayas encontrado con un botiquín y otros hayáis tenido otros artículos, estáis viendo algunos catálogos distintos de península y comenzamos con la primera sección, por tanto siempre comprueba el de tu tienda habitual ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Esto es novedad, un set para copiar patrones desde el lunes 7 de marzo lo puedes comprar en la web online y cuesta unos 6€ no suele ser habitual, por tanto si andas detrás de este artículo o en tiendas si lo tienes próximamente en tu tienda habitual o si no en la web online otro set de accesorios de costura que costaría lo mismo que el anterior que acabáis de ver pues agujas, imperdibles, unas tijeras y luego tenemos hilos de costura formado por 64 piezas para coser a mano y para coser a máquina y nos cuesta unos 6€, recordad que en la web online tenéis la posibilidad de comprar algunas máquinas de coser pasamos a otra de las secciones de bazar y hace bastante tiempo que no tenemos en tienda artículos para las mascotas, entre ellos tenemos una novedad que es este arenero para gatos con alfombra, resistente y duradero, nos cuesta unos 10€ y le puedes comprar en la web online o esperar a que esté en tu tienda habitual y como siempre pues suelen venir las correas, correas para perros es uno de los productos estrella de los supermercados Lidl son de unos 5 metros de cuerda y cuesta 7,99€ en distintos colores y luego tenemos a 2,49€ una cuerda de juguete para perros que cuesta 2,49€ cada uno de ellos para lanzar, para morder, para masticar y además de esta cuerda de juguetes tenemos el juego para perros este juego para perros cuesta unos 8€ marca NER y puedes comprar online y luego tenemos otros juguetes que como veis nos dice que va a estar próximamente en tienda en la web online por ahora no se puede comprar y son nuevos 17 de marzo pues tenemos estos que estáis viendo que cuesta cada uno de ellos 2,49€ y además tenemos lo que son cuencos cuencos para gatos y cuencos para perros en esta ocasión los cuencos veis que en color blanco y negro y si el cuenco es negro nos ponen el gato blanco y si el cuenco es blanco nos ponen el cuenco negro es nuevo, cuenco para gatos, apto para comida y para agua 7,99€ y también tenemos a 7,99€ con un dibujo, una figura de un perro en este caso el perro blanco, cuenco negro el perro negro, el cuenco blanco nos dice también que es apto para comida y para gatos y estas son algunas ofertas, supermercados líder para el 17 de marzo cuando salgan los catálogos comprobar vuestra tienda habitual para confirmar que artículos vais a tener puede ser que tengáis otros que no hemos visto ya hemos visto la sección de moda no os olvidéis suscribiros o dar al like si queréis para apoyar al canal y recordar que próximamente para el jueves tenemos la panificadora, tenemos artículos de cocina vuelve la sandwichera 3 en 1 que tenéis vídeo en el canal os dejará o saldrá por algún lado nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!